Música Ha diseñado una serie de prototipos de apoyo respiratorio específico para el COVID. El de hoy se llaman cánulas de alto flujo de oxígeno, que ya fueron probadas en hospitales guatemaltecos. Es una adaptación de un sistema de oxigenación alto, que ha demostrado en otras partes del mundo que es súper eficiente los primeros días para los enfermos. Este sistema es un conjunto de mangueras con unos sistemas que se llaman cánulas que van a la nariz, pero tienen que ir muy controlados con el oxígeno y con flujómetros, de tal forma que nosotros, el Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur, los rediseñó y los adaptó y los construyó con materiales locales. Cada una de estas cánulas de alto flujo, pues el valor realmente es, en quetzales valdrá como 2.500 quetzales, pero el valor de trabajo de innovación de ciencia y tecnología es enorme, porque han sido 60 días de trabajo hasta llegar acá. Para la elaboración de respiradores, hay un equipo multidisciplinario que está conformado por ingenieros, doctores y otros profesionales que aportan su conocimiento para la fabricación de estos respiradores y otros, como los mecanizados que están siendo elaborados en el campus de Quetzaltenango. Para más información, visite la página web www.adriusac.org. Hay mucho respirador que está saliendo de las universidades, pero el trabajo fuerte tiene que ser adentro de los hospitales guatemaltecos. Va, prueba la CAN, el sistema de apoyo respiratorio, regresa, hace las adaptaciones y hace todo el proceso burocrático de donación. Digamos, este que tiene un costo aproximado de 100 mil quetzales, que fue, pues, fondos obtenidos por los ciudadanos guatemaltecos que han creído en este proyecto.